Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, darles la bienvenida al mes de agosto, el primer día del mes de agosto que nos toca trueque. Pero bueno, me da gusto saludarlos, doctor Máximo, ¿Cómo está? Héctor, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy a hacer un trueque. Y bueno, el tema del día de hoy y el trueque es la importancia de planificación aduanera en las operaciones de comercio exterior. Así que si me lo permites, voy a presentar tu semblanza. El doctor Héctor Díaz es doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEJ. Es licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional, con más de 30 años de experiencia en logística y comercio exterior. Durante 19 años, labró en la empresa Matel Latinoamericana, donde se desenvolvió en diferentes posiciones. Su última posición en esta empresa fue como el representante de asuntos regulatorios para América Latina. También es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, miembro de la NIEM. Miembro también del Comité Nacional de Logística del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMSE. Participó en el Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Secretaría de Economía y también en el Comité Técnico para la Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la Dirección General de Normas. Imparte cursos de capacitación de temas relacionados con la logística y aduanas, además de ser conferencista de asuntos de comercio internacional en diferentes universidades de nuestro país. Actualmente es socio y director comercial de la firma AJH Consultores de Aduanas y Logística y Comercio Exterior en la firma International Market, Access and Normativity. Se desempeña como director de operaciones y cuenta ya con la publicación del libro titulado La Logística Funcional en el Comercio Internacional y también es coautor del libro llamado El TEMEC Comentado. Héctor, muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a todos los que se conectan tanto en YouTube como en nuestras redes sociales. Y bueno, les comento otra vez el truque del día de hoy, la importancia de la planificación aduanera en operaciones de comercio exterior. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Dani, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia por esta oportunidad de compartir un poco de tiempo y algo de la experiencia vivida. Un honor estar aquí compartiendo escenario con el doctor Máximo y con los otros representantes del panel. Un saludo y un abrazo fuerte para ellos. Vamos a comenzar. Traigo una pequeña presentación misma que podemos compartir más adelante. Y bueno, ya comentabas el tema del libro. Ahí está disponible en la editorial CUEG. Ahí lo tenemos para la disposición de los clientes. Y precisamente dentro de lo que es el proceso logístico, los diferentes elementos que componen el proceso, encontramos justo el proceso del despacho aduanero como uno de los elementos de mayor relevancia, lo menciono siempre, como el cuello de la botella. ¿Cuál es la razón? Si por alguna situación o nos omitimos considerar las implicaciones que conlleva este proceso o este elemento del proceso logístico, podría traernos consecuencias críticas al momento de lo que es el proceso logístico. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si nosotros no consideramos desde el principio que el producto debe tener o va a tener algunas implicaciones en cuestiones normativas o legales, alguna norma oficial mexicana, algún permiso de alguna de las secretarías, y no lo tenemos en el momento que la mercancía está ya en el puerto, lo que va a traer como consecuencia es costos adicionales como gastos de almacenaje, de moras, en el caso del tráfico marítimo, almacenajes en el caso del tráfico aéreo, y además también tendríamos el problema del retraso en la operación. Si se trata de una mercancía que ya tiene una cierta urgencia por entregarse, puede ser una situación que nos complique todo. Y bueno, vamos a entrar al contexto. ¿Qué es el despacho aduanero? Y vamos a ver la importancia que tiene en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Regularmente, cuando nosotros necesitamos un producto, si nos damos cuenta, en la mayoría de los casos, en muchas situaciones, muchos de esos productos son de origen extranjero. Alrededor de nosotros, en los productos de consumo diario, estamos teniendo este tipo de productos, y quizá en muchas ocasiones desconocemos todas las implicaciones que tiene el hecho de que ese producto pueda llegar a nuestras manos, ya sea para consumo personal, para el uso en algún proceso de producción, o para proveer de algún servicio en algunos casos también. Y esto lo vamos a encontrar de la misma manera al momento de la exportación. Nosotros cuando estamos elaborando productos, ahora que está muy sonado el tema del new shorting, pues también los productos mexicanos que viajan hacia otros países, o que se destinan a otros países, tienen que cumplir con la normativa que se requiere para ingresar a esos mercados. Pensamos que el despacho es el hecho de elaborar un pedimento, validar ese pedimento, pagar los impuestos, someterlos al mecanismo de selección automatizada, le toca revisión o no, y listo, ¿no? Ya la liberación de las mercancías. Es como regularmente las personas o las empresas, los empresarios consideran que debería de ser el despacho de las mercancías. Sin embargo, entrando en materia, nos vamos a dar cuenta de que hay una serie de implicaciones jurídicas que se deben de tomar en consideración al momento de estar realizando este elemento del proceso, la ley aduanera, la ley del IVA, la ley de comercio exterior, la ley federal de derechos, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, los diferentes decretos y acuerdos de las secretarías, y el código fiscal de la federación como ley supletoria de la ley aduanera, las reglas generales de comercio exterior, la ley del impuesto sobre la renta, la ley antilavado, las leyes de salud, por mencionar algunas, ¿no? Todavía podríamos hablar de muchísimas más que van a estar involucradas en este tema. Y, y bueno, aquí vamos a encontrar, vamos a hablar de uno, de una ley súper importante que conecta con todo esto que es la ley del impuesto general de importación y exportación. entendiendo que el, el primer dato que se debe de conseguir o de identificar es la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la clasificación arancelaria nos va a ayudar a conectar, es el hilo que conecta todos los, las implicaciones jurídicas que va a tener un producto, desde lo que son los aranceles de importación, si está sujeto al pago de un IVA, si está sujeto a un permiso, o si está comprometido con una cuota compensatoria por el origen que tiene. Todo esto lo vamos a identificar a través de la fracción arancelaria. La clasificación arancelaria nos va a ayudar a poder enfrentar esta situación o conocer todas las implicaciones que tiene la importación de una mercancía y evitar este tipo de situaciones. Hoy por hoy, con lo que sabemos de las compras en línea, muchas veces le damos clic al botón de comprar desconociendo cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Y esto se refleja en una serie de productos abandonados en las aduanas, precisamente porque tienen implicaciones con algún tema de salud y que cofepris tenemos que tramitar un permiso o que hay que certificar bajo una norma. Apenas hace unos días, un mes, más o menos, un cliente que compró un reloj, uno de los famosos smartwatch, en una plataforma digital, venía de Europa. El reloj le costó 3,500 dólares y estaba sujeto al cumplimiento de una norma oficial mexicana y no hubo forma de eximir ese cumplimiento, ¿no? Se tuvo que desistir de la compra de ese producto porque no tenía forma de cubrir el costo del cumplimiento de esa norma, ¿no? Situaciones de ese tipo se presentan al momento de hacer las compras en línea y que a veces desconocemos precisamente y nos ponen en una situación complicada. Entonces, el despacho tiene tres tiempos. Actos previos que mencionábamos justo dentro de lo que es la planificación aduanera es identificar cuáles son las implicaciones, saber si está sujeto a alguna etiqueta o algún permiso, alguna certificación, trabajar desde antes de que la mercancía incluso sea embarcada para que cuando lleguen al puerto o al aeropuerto de destino tengamos ya cubiertas todas esas implicaciones y evitemos de esta manera cualquier situación que pudiera retener las mercancías en la aduana, ¿no? Recordemos que el hotel más caro del mundo es la aduana precisamente y por eso es que es importantísimo que tomemos en consideración esta parte para evitar el tener que estar pagando gastos de demoras, almacenajes. Incluso hay veces en las que no identificamos el monto de impuestos que se tiene que pagar o si la mercancía está sujeta al pago de una cuota compensatoria y de pronto esa situación, la falta de recurso económico puede provocar retrasos, ¿no? Y como comentábamos, ¿no? Regularmente en las aduanas portuarias las terminales tienen un, por ley, le conceden siete días libres de almacenajes. A partir del día ocho se tiene que pagar una cuota de almacenaje por cada día que ese producto o que ese embarque se encuentra en la terminal portuaria. Las empresas navieras también tienen un plazo para que el importador tenga que regresar ese contenedor vacío y limpio y si no lo regresa entonces va a tener que pagar una cuota de demoras que puede ir desde los 150 hasta los 200 dólares por cada día. Entonces, imaginémonos que tenemos una norma que una norma oficial mexicana que a la que se encuentra sujeta ese producto y que tiene que llevar métodos de prueba que le van a llevar aproximadamente 60 días, ¿no? y entonces durante esos 60 días descontando los siete días libres de almacenajes todo lo que se va a tener que pagar por no contar con la certificación de ese producto. lo mismo al momento de estarlo viendo el tema de las demoras pero además hay otra situación el artículo 29 de la ley de manera nos dice que después de 60 días para el caso de importaciones se estará considerando que la mercancía ya se encuentra en abandono tácitamente hablando y esto ¿qué quiere decir? que si la autoridad lo decide puede disponer de esa mercancía si nosotros no la hemos retirado entonces esas son las cuestiones que se presentan si nosotros no identificamos todas las implicaciones que tiene para la importación en nuestro país o en cualquier otro país relacionado con el tema del comercio exterior por eso es importante la planificación desde el hecho de guardar o llevar una reserva financiera para cubrir ese compromiso fiscal hasta el hecho de cumplir con todos los permisos autorizaciones trámites que se tengan que realizar para evitar este tema de los retrasos ¿no? el siguiente acto es el despacho que sabemos que las autoridades aduaneras tienen las facultades para asegurarse de que se está cumpliendo con todos estos requisitos y en caso de que se identifique que no se cumple con alguno de ellos puede haber una consecuencia económica o incluso el decomiso de las mercancías ¿no? cuando se trata de normas de seguridad o de regulaciones de seguridad y esto pues obviamente afecta directamente el patrimonio de las empresas o de los importadores por eso es muy importante tomar en cuenta esa planificación precisamente para evitar cualquier situación y después si nosotros libramos el tema de la revisión en el despacho hay actividades posteriores que son las famosas auditorías que pueden hacer todavía las autoridades para reclamar cualquier situación que se presente ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? No Héctor gracias si quieres al final podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas perfecto a lo mejor voy muy acelerado muy bien muy bien dentro de los actos previos les decía es importante la planificación el tomar en consideración todos esos elementos y para poder llevar a cabo esta planificación como les comentaba hace un momento lo primero que tenemos que hacer es identificar un saludo ingeniero Enrique identificar la clasificación arancelaria de las mercancías bueno la clasificación arancelaria que es la base o como les comentaba yo hace rato el hilo que conecta todas las implicaciones legales que se deben de cumplir al momento de que la mercancía va a ingresar o incluso a salir de nuestro país ¿qué es la clasificación arancelaria? bueno es este código que nos ayuda para identificar y que tiene como base el sistema armonizado de codificación de mercancías administrado por la organización mundial de aduanas encontramos que nos ayuda para poder identificar de una manera ordenada y clasificar las mercancías como lo dice su nombre codificarlas este sistema se aplica para todo el mundo y podríamos decir que todos los países que se apegan a este sistema armonizado tienen esta estandarización o homologación en cuanto a los códigos a nivel 6 dígitos a nivel subpartida todos los países que forman parte de la organización mundial de aduanas van a tener la misma clasificación y por decir si el capítulo 95 o la partida 95.03 nos dice nos dice que ahí vamos a encontrar todos los juguetes en México en China en Argentina en Estados Unidos va a ser exactamente ese 95.03 para los juguetes en donde quiera que se clasifiquen o en donde quiera que se vayan a importar de esta manera es como también podríamos homologar la identificación de qué tipo de regulaciones y restricciones se van a requerir ya cada país lo establece de manera puntual nombrándolos como corresponde para poder llevar a cabo la clasificación arancelaria bueno se requiere de cierta información técnica principalmente de las mercancías y contestar algunas preguntas como qué es para qué sirve de qué está hecho esas preguntas nos van a ayudar a poder codificar o identificar en términos de la fracción arancelaria a las mercancías y de esta manera poder asociarlas o vincularlas a todas las regulaciones y restricciones a las que se va a encontrar sujetas como comentaba la Organización Mundial de Aduanas administra este sistema armonizado que es la base de las tracciones de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación a seis dígitos aquí vemos los primeros dos dígitos hablan del capítulo el tres y cuatro nos dan la partida el cinco y el seis nos da la subpartida y después ya tendríamos a ocho dígitos la fracción arancelaria y a partir de dos mil veinte en la séxtima enmienda en la sexta enmienda perdón encontramos los NICOS el número de identificación comercial que nos ayuda para la cuestión estadística principalmente aunque en algunas ocasiones también llegan a tocar el tema regulatorio ¿no? pero en términos generales este dato nos va a ayudar para identificar todo lo que tiene que ver con las fracciones arancelarias pero primero antes de del tema ya la clasificación también es importante conocer el modelo de negocio de la empresa ¿por qué? porque cualquier empresa que pretenda importar una mercancía debe de contar con un registro en el padrón de importadores en primera instancia para mercancías en general para poder obtener este registro en el padrón de importadores obviamente se requiere que sea una empresa cumplida en sus obligaciones fiscales que cuente con estos esta opinión favorable de cumplimiento en las declaraciones y bueno si se tratara de mercancías denominadas sensibles como el caso de los explosivos los medicamentos la industria textil entre otros tendría que contar con un padrón sectorial o un registro en un padrón sectorial que es todavía un poquito más exigente en cuanto a la información que se debe de obtener de igual manera si es una empresa que cuenta con un programa de fomento como el famoso Prosec o un programa IMEX tendrá un trato especial pero que finalmente también requiere de ciertas obligaciones por parte de esa empresa ¿no? y de la misma manera si cuenta con una certificación OEA IBA IEPS y dependiendo del régimen al que se vayan a someter las mercancías va a ser el nivel de exigencia en cuanto a temas de regulaciones y restricciones deba de cumplir como comentábamos la fracción arancelaria nos va a ayudar desde a identificar desde el arancel que se tiene que pagar si está si se trata de una mercancía que viene de un país con el que México tiene un tratado de libre comercio seguramente va a tener una tasa preferencial de la misma manera si está si cuenta con un programa de promoción sectorial o si se trata de una mercancía que se encuentra sujeta al pago de una cuota compensatoria regulaciones y restricciones no arancelarias precios estimados como sucede con los textiles o mercancías sensibles marcas comerciales normas oficiales mexicanas hidrocarburos si es una mercancía que puede ser utilizada o manejada bajo el régimen de tránsito o de depósito fiscal también hay ciertas condicionantes para estos o si se trata de mercancías que tendrían que ingresar por alguna aduana autorizada todo esto lo vamos a encontrar a través de la fracción arancelaria ¿qué importancia tiene en conclusión esta fracción arancelaria? bueno es el inicio de los procesos de importación y exportación muestran o reflejan la política comercial de los países por ahí comentaba que en el caso de los juguetes tenemos que Estados Unidos maneja solo tres fracciones arancelarias ellos solamente se preocupan si es un juguete que va dirigido a niños menores de tres años o mayores y a los juguetes eléctricos en el caso de México tenemos treinta y seis fracciones arancelarias para los juguetes en el caso de Argentina son alrededor de trescientas cincuenta fracciones arancelarias para los juguetes dependiendo de la política comercial que tenga un país es como se va a aperturar más un sector no podríamos ver el ejemplo de los textiles en el caso de México que es todavía más complejo en ese sentido también nos ayudará a identificar regulaciones y restricciones no arancelarias impuestos formalidades del despacho como decíamos aduanas autorizadas son la base para las reglas de origen en los tratados de libre comercio también cuentan con una un capítulo especial para los programas de momento como el PROCEC el IMEX tenemos el capítulo 98 también nos van a ayudar para poder hacer un análisis de viabilidad para la importación y comercialización de un producto más adelante vamos a ver ese tema de la viabilidad que podríamos decir que es súper importante para las empresas identificar esa viabilidad también sirve para que las autoridades puedan identificar la información estadística y determinar cómo se está moviendo su balanza comercial y nos ayuda para tener una trazabilidad para identificar prácticas desleales o actividades indebidas en el comercio exterior en el caso de las regulaciones vamos a ver cómo una gran cantidad de bueno de fracciones arancelarias se encuentran sujetas a alguna regulación o restricción por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México en el caso de los precios estimados los padrones sectoriales mercancías sensibles todas estas mercancías van a estar sujetas a alguna regulación por parte de la Agencia Nacional de Aduanas en el caso de la Secretaría de Economía todavía es un poquito más complejo el tema porque estamos hablando que más del 177% de las 7800 fracciones que tiene nuestra tarifa están sujetas a alguna regulación por parte de la Secretaría de Economía y aquí podríamos estar hablando de una sobre regulación y les voy a poner el ejemplo de lo que pasa con las NOMS en el caso de las normas oficiales mexicanas en México tenemos una estructura en cuanto a la a la implementación de las NOMS que va por función es decir de manera vertical y no horizontal y eso hace que un producto pueda estar sujeto a más de una o dos normas oficiales mexicanas que sucede por ejemplo con los juguetes en el caso de los juguetes tenemos que primero el juguete está sujeto a la norm 015 que es información comercial para juguetes y si en esa norma la etiqueta nos dice que la etiqueta debe traer los datos del rango de edad al que va dirigido el juguete si cuenta con partes pequeñas advertir a los papás que hay un riesgo de que el niño se pueda asfixiar con esas partes pequeñas si se trata de un juguete funcional que ese juguete cuando lo esté utilizando el niño tiene que estar bajo la vigilancia de un adulto y detalles de ese tipo pero también está sujeto a la norm 252 que habla de los límites de biodisponibilidad en los metales del recubrimiento que se utilizan las pinturas para pintar a los juguetes ¿por qué? porque regularmente estas pinturas cuentan con algunos metales pesados como el plomo el bario el cadmio el selenio el arsénico que deben estar siendo vigilados y controlados para este tipo de productos ¿por qué? porque el juguete es considerado como si fuera un alimento y está incluso regulado por la Secretaría de Salud por los límites de biodisponibilidad de estos metales pesados entonces esta norma 252 establece cuáles son esos límites que se pueden utilizar en las pinturas que traen los juguetes ya tenemos dos normas pero si se trata de un juguete eléctrico o electrónico estamos hablando que se va a la norm 001 que habla de productos electrónicos en general o a la norm 003 en el caso de los productos eléctricos en general y esto trae como consecuencia que también esté sujeto a la norm 024 que habla de la información comercial para productos eléctricos y electrónicos un manual de uso cuando traen baterías y todas las indicaciones y recomendaciones para esos productos también se debe de cumplir ya llevamos cinco normas oficiales mexicanas pero si además se tratase de un juguete de radiocontrol que se maneja a través de como por ejemplo un dron o un carrito de control remoto estamos hablando que cuenta con un sistema de radiocomunicación que va a obligar el cumplimiento de la norm 208 de equipos de radiocomunicación ya estamos hablando de seis normas oficiales mexicanas para un juguete y así podríamos hablar de las computadoras y de otro tipo de productos que también están sujetos a más de una norma oficial mexicana a diferencia de lo que sucede por ejemplo en Europa que solamente es la norma EN 71 con sus cuatro apartados que se debe de cumplir para todos los juguetes en general o en el caso de Estados Unidos la STM 963 es la única norma para los juguetes y eso hace que primero sea mucho más tardado complejo y además costoso el cumplimiento de este tipo de regulaciones por eso ya la nueva ley de infraestructura de la calidad trae como objetivo cambiar esta estructura normativa en nuestro país precisamente para reducir esta sobre regulación que se está dando y que hace que los productos sean más caros importarlos en nuestro país bueno el cumplimiento de todas estas regulaciones son 50 las aduanas que tenemos en nuestro país por donde van a ingresar las mercancías y que bueno pues ahí las tenemos principalmente en el norte por precisamente por la intensidad con la que tenemos el intercambio comercial con nuestro vecino de aquel lado pues obviamente son más las aduanas 19 aduanas en la frontera norte dos en la frontera sur 17 marítimas también importante ¿cuáles son las aduanas más importantes? aquí tenemos Nuevo Laredo Ciudad Juárez Tijuana las tres primeras son del norte también y bueno como les comentaba ¿no? la importancia de contar con esta identificación desde el principio a partir de la fracción arancelaria para poder saber realmente cuánto me va a costar importar ese producto siempre yo me preocupa un poco cómo es que los mercadólogos logran configurar el precio del producto y determinar incluso el costo al que lo van a dar el precio de venta considerando un margen de rentabilidad importante ¿no? conociendo identificando todas estas implicaciones que tiene la importación de un producto pues sería importante identificar esta parte ¿no? y tener una claridad en la comunicación en cuanto a la llegada de estas mercancías y pues hacer fluir esta información y gestionar de manera más efectiva todos los permisos o autorizaciones que se requieran para el cumplimiento y para el despacho ¿qué puntos debemos de considerar? aquí puse una lista breve vamos a verla contar con el registro del padrón de importadores o padrón sectorial identificar el régimen aduanero al que se van a importar estas mercancías la clasificación arancelaria cumplir las formalidades aduaneras y aplicar las medidas de facilitación comercial conocer el origen de las mercancías identificar el valor aduana que es la base para el cálculo de los impuestos cumplir y contar con todas las obligaciones arancelarias y demás contribuciones cumplir con las medidas no arancelarias y conocer cuáles son las obligaciones en cuanto también los medios de transporte y el incoterm esa parte del incoterm es importantísima y aquí bueno les decía yo que es importante conocer esta viabilidad o identificar esta viabilidad o factibilidad en todos los sentidos en la cuestión operativa si contamos con los recursos suficientes recursos humanos para poder llevar a cabo la operación el conocimiento técnico pleno de las mercancías que vamos a importar la determinación financiera que es súper importante qué rentabilidad realmente me va a generar y los tiempos que yo tengo para poder hacer llegar estas mercancías de esto va a depender mucho el tipo de transporte que vaya yo a manejar la política legal les decía yo las implicaciones legales jurídicas que tiene y el aspecto comercial saber cuál es el precio que da la competencia para saber si estoy dentro de los márgenes para saber si mi producto va a ser competitivo cómo puedo determinar el tema de los costos también es importante saber que el el volumen del embarque por el costo de los fletes lo tenemos que repartir en la cantidad de piezas que podamos traer en el dentro de un contenedor o dentro del embarque el costo de la mercancía todos estos elementos nos van a ayudar a conocer el costo real de la importación el transporte internacional el seguro y de esta manera poder identificar si el costo de importación en todos los sentidos por eso es importante llevar a cabo esta esta planificación precisamente para para contar con todos los elementos evitar retrasos y conocer plenamente cuál es el costo real de la operación uno de los temas que en los últimos años he venido identificando y que es muy importante recomendar es que muchas veces la en la cadena logística es decir en la interacción entre el agente banal y la empresa importadora en muchas ocasiones no se alcanza a conectar esa comunicación ¿no? y esto trae una consecuencia porque recordemos que nosotros pues tenemos que hacer uso del agente banal que es el experto todo lo que tiene que ver con con el despacho y este obviamente a su vez nos tiene que decir oye estás en tu mercancía de acuerdo con la clasificación está sujeto a este permiso a esta autorización tienes que pagar este impuesto o sea este es un trabajo conjunto que requiere de una comunicación muy puntual en todos los elementos de la cadena logística desde el proveedor y los actores logísticos dentro de ellos el agente banal para que se pueda lograr una buena planificación y una buena ejecución en el despacho de las mercancías identificar todas las implicaciones y gestionar en tiempo y forma los permisos es súper importante lamentablemente muchas veces las empresas las personas que trabajan en las agencias tienen una carga de trabajo importante y de pronto no logran comunicar asertivamente este tipo de situaciones y esto trae una consecuencia porque muchas veces el importador está enfocado más en la comercialización de sus productos y no se preocupa por esta situación y resulta que nadie se preocupa y ya hasta que llegan los embarques a las aduanas entonces ya andamos corriendo con que urge este permiso y ya me está costando esto y así así es como lamentablemente sucede por esta falta de comunicación entre los diferentes elementos del proceso y que de pronto hace falta alinear bien esa comunicación precisamente para evitar estas pérdidas que terminan por afectar a toda la cadena logística porque si una empresa que está llevando a cabo constantemente importaciones de pronto tiene esta situación de retrasos de costos pues obviamente deja de tener esa competitividad y corre el riesgo de incluso disminuir sus importaciones o incluso hasta desaparecer por eso es muy importante la comunicación y el trabajo en equipo entre todos los elementos que componen el proceso ya sea interna o externamente muchas veces de manera interna las políticas que lleva cada departamento por ejemplo el área de finanzas dice no yo tengo una política para programar los pagos con 30 días de anticipación y si tú no metes la solicitud yo no puedo hacerlo para mañana y bueno sabemos que la aduana no financia los impuestos y si no tenemos ese tiempo de reacción expedito pues vamos a estar empezando a correr el riesgo de generar costos adicionales que no se tenían contemplados y que poco a poco van a ir mermando la rentabilidad del negocio hasta llegar a un punto donde ya estamos hablando de una pérdida más que de una utilidad en ese proyecto y eso pues sin tomar en cuenta el tema de la entrega del producto en tiempo que también es súper importante porque si se tratase de un producto de temporalidad de pronto el llegar ya con 15 días de retraso pues ya no sirve de mucho ya se queda esa mercancía rezagada y se convierte en una pérdida decíamos en el caso de la industria del juguete que el juguete sin ser un alimento también es un perecedero porque después del 6 de enero en el caso de México el juguete que sigue en el anaquel ese juguete ya se echó a perder y ya no se va a vender en el precio que se pretendía porque ya la gente no está buscando juguetes no es como el producto que esté buscando después del 6 de enero y entonces por eso es importante contar con él en el anaquel desde de manera anticipada cumpliendo con todos los requisitos que se que se tienen que cumplir para poder estar ahí en ese punto de venta muy bien creo que ya ya llegamos al final excelente todavía te faltan láminas no no ya ok bueno aquí no está ahorita no está diciendo si están reportando inconsistencia en internet no vemos ninguna inconsistencia a mí me gustaría saber aquí veo un asistente que está alzando la mano no sé si nos pueda poner sus preguntas y respuestas también nos están comentando aquí y me mandan la pregunta vía facebook que es que también parte de la planeación es conocer los productos y las estadísticas que se manejan en dónde pueden encontrar información de los productos que principalmente se importan y exportan en México hay una un sistema el CIABI se llama que nos ayuda para poder identificar eso si hay otro hay una hay una plataforma que se llama Trade Maps que bueno esa aplica a nivel mundial tiene el registro de todas las operaciones que manejan los países cualquiera de esas dos en el caso de México el CIABI y para cualquier otro país puede ser el Trade Maps excelente este pues creo que todo quedó muy claro aquí no he visto alguna pregunta por aquí no sé si en este caso Enrique que también para ti es muy importante esta parte de planeación hay una pregunta aquí disculpame estoy viendo lo dice existe una tabla donde se pueden consultar las NOMS si es de uso dual etcétera para una fracción en específico salud doctor salud más que una tabla tenemos el anexo 2.4.1 de las reglas de comercio de las reglas de Secretaría de Economía perdón el anexo 2.4.1 es donde vamos a identificar o a vincular la fracción arancelaria con las normas a las que se encuentran sujetas y no sé si quieres hacer un comentario Enrique si oye mi estimado Héctor que buena presentación nos diste que buenos claves y que buenos datos nos das que interesante que importante ver definitivamente los que manejamos la clasificación anexo muchas veces nos enfocamos en conocer la mercancía y en clasificarla pero lo que viene después todo esto que nos acabas de decir ahorita que importante y que interesante es todo lo que conlleva todas estas todas estas cosas que tienes desde pues que necesitas el sector el empresarial y necesitas todo lo que conlleva todas esas líneas que interesante a las reglas de origen presentación todo 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 digo y definitivamente la clasificación anexo es el punto importante en cualquier operación también digo yo muchas veces me he topado con personas que de repente me hablan y dicen oye tengo atorado en la aduana tal mercancía digo que te falta no sé es que me llegó pero necesito un agente donal no ya estás frito ya estás frito y como dijiste te vas a pasar como te puede pasar una semana te puede pasar tres cuatro meses y si no ya perdiste la mercancía entonces que problemas tan fuertes hay y la gente pues debe tener ese entendimiento esta logística que tú hablaste todo este tiempo esta logística y todo eso que importante es y todo eso te lleva a la clasificación ancillaria y ahora si me da toda la logística además que importante gracias Héctor y me gustó mucho tu presentación me gustó mucho esto Dani te voy a pedir que me es una copia de esta presentación porque me gustaría verla y estudiarla un poquito más a fondo de todos estos datos que nos da Héctor el CIAB yo lo el el este de estadísticas todo eso yo lo manejé cuando estuve en economía y también nos peleábamos un poquito por la cuestión de que la clasificación de Arancelari es un poco diferente de la clasificación estadística pero todo esto nos lleva y todo esto nos da una importante información gracias Héctor felicidades un abrazo y me dio mucho gusto verte no muchas gracias a usted ingeniero pues agradecido de siempre porque usted es parte de la inspiración de estar aquí compartiendo no gracias y pues ahora sí que si fuiste alumno ya superaste al maestro gracias un abrazo un abrazo bueno en este caso no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario digo obviamente doctor ¿quiere hacer algún comentario? adelante gracias Daniela doctor Díaz pues muchas felicidades gracias en primer lugar por la amable mención que hace a mi persona y me uno mucho a la felicitación de Enrique realmente ha sido una charla muy aleccionadora sencilla y por lo mismo de un gran contenido y una gran transmisión del conocimiento con sus filminas este usted la demuestra la erudicción que tiene en la materia de comercio exterior y las fechas los números de las reglas que no es tan fácil por ejemplo la última de la Secretaría de Economía para ver este el listado etcétera yo lo felicito ampliamente por esta charla que nos deja un magnífico sabor de boca y un buen aprendizaje gracias doctor Díaz muchas gracias doctor Máximo no sin duda para mí es todo un reto estar aquí enfrente de grandes ponentes referentes de a nivel nacional y pues un gusto poder compartir un honor de verdad de poder estar aquí el honor es nuestro y muchas gracias de veras quería cerrar con una pregunta Héctor aquí nos están preguntando ¿cómo se puede consultar un listado de los países que siguen la nomenclatura de la clasificación a nivel capítulo partida que manejamos en México? ok interesante pregunta bueno creo que tendríamos que ingresar a la página de la de la organización mundial de aluanas y ahí podemos ver todos los países que pertenecen a esa a esa organización y sean sujetos al sistema adelante doctor Máximo son doscientos dos los que llevan el sistema armonizado muchos son en su carácter de observadores pero tiene más países y hay que señalarlo esto el sistema armonizado que la propa que la propia ONU la organización de Naciones Unidas por la importancia que tienen en el mundo el comercio el comercio gracias gracias Héctor por permitirme yo contaba doscientos cuatro entre países asociaciones y conglomerados como la Unión Europea y todo eso ahorita prácticamente el sistema armonizado lo usa todo el mundo no hay el día de ayer se unieron dos yo por eso tenía el dato de doscientos un dato interesante un dato interesante fíjense y me tocó tramitar algunas veces el certificado ALADI para Brasil y Argentina y a pesar de que ellos también están dentro de lo que es el sistema armonizado para el ALADI se tiene que tramitar con la NALADIZA es interesante esa parte que tenemos que encontrar la vinculación entre el sistema armonizado y la NALADIZA para poder tramitar un certificado de origen de ALADI y la NALADIZA y la NALADIZA y la NALADIZA y la NALADIZA